No, qué gracioso que es ese gato. ¿Quieres un juguete de ese gato a hablar? ¿Juguete? ¿Por qué no es tanto historia ese gato? Hey, ¿qué es ese ruido? Vamos, no rompes a mi gato. Él es perro, él me gusta. ¿Sox, te gusta eso? Yo lo hago. Voy a estar hablando un poco de qué tienen que saber antes de verla, de qué trata sin espoilear y después mi opinión. Obviamente esto va a ser desde mi perspectiva, alguien que tiene 38 años y vio las Toy Story ya desde chico, aunque no era tan chico. Me gustaría que abajo en los comentarios me digas vos, ¿pensás ver la película? ¿Te interesa? ¿La viste? ¿Qué opinás? Antes de empezar quería aclarar que esta semana la tengo muy complicada y no sé si voy a llegar a hacer el video del capítulo de Miss Marvel. Voy a ver si llego. Este video lo estoy subiendo porque la película la vi antes y lo pude preparar antes. Ok, empezando por lo que tienen que saber antes de verla, se estrena en algunos países el jueves 16 y en otros países el viernes 17, cines. Seguramente dentro de los 45 días, como suele ser, va a estar en Disney Blast. Es una película de aventuras y comedia para toda la familia. La película dura una hora y 40 minutos y tiene dos escenas post créditos que son chistes, tampoco es que son obligatorias que se queden a verla. Y para ver la película no necesitan haber visto nada antes, pero sepan que esta película está como inspirada en las películas de Toy Story. ¿Por qué? Porque apenas empieza la película los ponen en el cartel que nos dice que esta es la película que Andy vio que le dio ganas de querer el muñeco de Buzz Lightyear. Que en la película de Toy Story 1 vimos como el muñeco se comportaba como este personaje. O sea que esta sería la película que el personaje de Andy vio en los 90s, porque la película de Toy Story es de esa época. Aunque no sabemos si para Andy esta película sería live action o animada. Y tiene un tono medio de ciencia ficción de los 90s, pero no juega mucho con la nostalgia. Hay un par de chistes, nada más. ¿Y de qué trata la película? Cuando comienza vemos que Buzz Lightyear y Alicia Hawthorne, que es la comandante del Comando Estelar, están llevando una nave grande, muy grande, circular, que le dicen que se parece a un nabo. Que adentro tiene muchas personas hibernando. Y cuando llegan a un planeta y empiezan a recorrerlo para ver si es habitable, pasa algo y la misión falla. Buzz Lightyear se siente culpable de esta misión fallida y va a ir hacia el infinito y más allá con tal de arreglar este error. Mirá como te la... oh, como te... usé la frase. Obviamente que él es el protagonista, pero hay otros personajes que justamente son del Comando Estelar. Y también el famoso villano Zerg. Ahora, algo que quiero aclarar es que si vos sos como yo y pensaste que esta película iba a tener algo que ver con el dibujo animado de los 90, sacatelo de tu cabeza que nada, de la cual no me acuerdo nada ya. Aunque podría funcionar como una precuela de esa serie, si querés. Ahora, ¿qué es lo que yo opino de esta película? Como pone la portada, fue mejor de lo que esperaba porque no esperaba mucho, la verdad. Se sentía como una película que quería robar plata. Y hasta cuando vi el trailer dije, bueno, está bien, no me llama mucho, pero la quería ver porque es Toy Story y Pixar. Y la película me cerró la boca, no solo justificó su existencia, sino que hubo un par de momentos en los que me hizo estallar de risa. No reírme, jaja, no, estallar. Mientras me contaba una historia de ciencia ficción que tuvo un par de giros interesantes que no vi venir, hasta reflexiones y medio momentos tristes a lo Pixar. Y me mostró un paquete con la verdad, mucho corazón y un viaje interesante para el personaje de Borderlands. Ojo, ya voy a hacer las aclaraciones típicas porque ya me veo venir estas preguntas. ¿Es la mejor película de Pixar? No, ni siquiera mejor que Toy Story. Pero que la pasé muy bien viéndola, la pasé muy bien. Si la tengo que comparar, ponele con las últimas películas de Pixar que las tengo más frescas. Esta me gustó más que Luca. Y estuvo ahí con Turning Red. Pero no me gustó más que Onward o Soul. Me gustó la vibra que tenía la película de que quería como hacer honor a las películas de ciencia ficción de los 80, 90, pero tratando de ser algo moderna. Fue bastante efectiva con lo que serían los estereotipos de este estilo de historias. Pero no pretendan que nos acordemos de esta película como varios de los clásicos de los 90 u 80. Tiene lo que son tramas específicas de ciertas historias de ciencia ficción que están bien explicadas y llevadas dentro de la historia y tienen peso en la misma. Había momentos en los que estaba viendo la película y dije, ah, mirá vos, bien, eh. Pero capaz que esta postura es porque la subestimé. Lo interesante es que se pone algo profunda y reflexiva dentro de las tramas de ciencia ficción, pero sigue siendo muy disfrutable para toda la familia. Aclaro que yo la película la vi en inglés, así que no sé cómo son las voces en latino, las voces en inglés que vi, me parecieron bastante correctas todas. Creo que Chris Evans estuvo muy bien como el soldado correctito. Y me dio gracia que me sorprendí porque hay un personaje que era Taika Waititi y es como, bueno, vamos a meter a Taika Waititi en esta película porque el personaje que hay es él. Y hablando de los personajes en sí, me gusta el personaje de Buzz Lightyear. Se siente un poco como el muñeco que Andy querría comprar. Como que la película de a poco va haciendo guiños a lo que el Buzz Lightyear y el Andy de Toy Story pensaban o idealizaban de este héroe. Me gustó la historia que contaron de él, de este soldado que quiere cumplir con su misión y le cuesta abrirse. Obviamente que la película no hace referencias directas a la Toy Story porque no encajaría. No es que vas a ver la camioneta de Pizza Planet, por ejemplo. Pero por lo menos me deja un buen sabor de boca después de lo dejado de lado que estuvo Buzz Lightyear en Toy Story 4. Todavía me duele que me gustó lo que hicieron con Woody en esa película pero Buzz Lightyear, nada. Lo que sí sería una referencia directa a las Toy Stories serían ciertos gags respecto a cómo funciona Buzz Lightyear, nada más. Y esos detalles me parece que estuvieron muy bien. Pero sí tengo que decir que si hay un personaje que para mí se robó la película es el gato Sox, que no es que estuvo más tiempo que él en pantalla ni nada pero todos los momentos que aparecían era reinteresante. Al punto de que cuando la estaba viendo decía che, ¿por qué Andy no tiene este gato también? Los otros personajes de lo que sería el Comando Estelar y no quiero decir mucho para no espoilear me parece que estuvieron bien, funcionaron bien como grupo y el villano Zurg apareció menos de lo que esperaba pero lo que hubo de él me gustó. Te diría que hasta me sorprendió pero no creo que a todo el mundo le guste lo que hicieron con el personaje. Pero bueno, tanto él como su tropa se vio bastante amenazante y le metió una vibra medio de terrorcito en el medio que estuvo bien. Y la verdad que no tengo mucho para quejarme de la película siento que estuvo correcta en todo lo que quiso hacer. De vuelta, no es una obra de arte pero bastante bien. Visualmente la película como es típico de Pixar me encantó. De hecho me encantó cada vez que hacían los viajes espaciales y también algunas coreografías y escenas de pelea. Muy buenas. ¿Justificó haberla visto en cine? Yo te puedo decir que sí pero tampoco es que ¡FUAH! Esto ha sido así en cine. Si quieren esperar a que esté en Disney Plus pueden esperar. Pero si son mínimamente fanáticos de Toy Story véanla porque hay mucho para rescatar de esta película. De hecho en Twitter hace un tiempo había visto si nos dan la película de Buzz Lightyear ¿por qué no nos dan la película de Woody? Y habiendo visto esta película ¿cómo justificaron hacerla y todo? Yo digo, bueno vería una película de Woody. Mismo también vería si quieren hacer una secuela de esta película pero creo que el camino de Pixar ya no es hacer secuelas por ahora. Pero si usan al personaje del gato Socks para cortos de Disney Plus yo estoy contento. Y ya que hablo de redes hay países en los que esta película no va a salir porque muestran un besito entre dos mujeres. Y es como cuando vi la escena y después me enteré de la noticia y dije ¡Ay! Dejame de joder. Me da bronca porque está bien puesto no está forzado y suma más de lo que resta. De hecho me hubiera gustado ver más de esta relación y hasta te diría de todo lo que son los humanos fuera de Buzz Lightyear y este comando estelar. Porque la premisa de unos humanos teniendo que adaptarse acá no me parecía mala. Pero bueno la prioridad era contar la historia de Buzz Lightyear. Pero sí también tengo que decir que la película da algún que otro fundamento para que la gente que odia todo lo progre que los progre son los enemigos del universo van a tener de que agarrarse con esta película sin dudas porque hay algún que otro detalle. Para mí no lo pisan a Buzz Lightyear en ningún momento pero cositas hay. Pero recordemos que esto es ciencia ficción en un posible futuro lejano. Y bueno por ende la película la recomiendo me gustó más de lo que esperaba que me iba a gustar y no me voló la cabeza no exageremos. Espero que les haya gustado o servido el video si así fue no se olviden de darle me gusta que en serio sirve un montón si son nuevos acá tiene el botón para suscribirse y entrenarse cuando suba más películas como las que van a estar apareciendo acá de otras series y películas que estuve viendo últimamente. Como siempre muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!